La Vida 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 Gabilán, Pío Pío, Gabilán, Tau Tau Gabilán, Pío Pío, Gabilán, Tau Tau Gabilán, Pío Pío, Gabilán, Tau Yo soy el tigre serrano, tigre serrano de la pinta menuita Y soy el que me enamoro, que me enamoro de las mujeres bonitas Pobrecita la muchacha, ay la muchacha que yo le ponga la vista Ni tu padre ni la madre, ay ni la madre de mi alma me la quita Ni tu padre ni la madre, ay la madre de mi alma me la quita Ni tu padre ni la madre, ay 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 la madre, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video